Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas. El capítulo de hoy comienza con Yagatai. Después de que fuera víctima de la trampa de Yildiz y darse cuenta que ella no piensa regresar con él, se siente realmente herido y decepcionado. Yildiz ya ha aceptado tener una relación real con Dogan y van a almorzar a un restaurante cerca de la empresa, al cual Yagatai también llega con Sedai y se sientan junto a ellos. Yagatai no puede dejar de observar cómo Dogan trata a Yildiz también y ríe. Él le pregunta cuál es la razón de su risa y se pone a la defensiva. Cuando están a punto de pelear, Yildiz le pide a Dogan que se vayan de allí. No dejarán que Yagatai dañe su tarde. Cuando Yagatai regresa a la mansión, Ender sonríe porque sabe que él está en problemas con Yildiz y le dice que en la noche irá a una reunión muy divertida a la cual también irá Dogan con su esposa, por si le interesa. Yagatai le pide que no los nombre y dice que no está interesado, Ender sabe que no es así. Haddan ha logrado acercarse a un millonario empresario llamado Zeng, quien la invita a cenar y Haddan le habla de un préstamo que necesita. Tan pronto ella le dice a este hombre, que es la ex-esposa de Dogan Yildirim, Zeng responde que entonces no hay ningún problema en que su préstamo sea aprobado. Incluso él le daría su dinero sin pensarlo. Haddan sonríe porque ha conseguido lo que quiere. Dogan y Yildiz llegan a la fiesta de aniversario a la que fueron invitados. Tan pronto bajan del auto, los periodistas los aguardan para hacerles varias preguntas. Y cuando Yildiz ve que Ender también llega, le pide que se haga a su lado y les dice a todos que tiene algo muy triste que comunicarles. Lamentablemente Ender fue abandonada de nuevo por su pareja y ya no se casará. Los medios preguntan si es en serio y Ender no puede decir nada. Ella solo les ordena que se callen y que conozcan su lugar. Cuando ella entra, se aproxima a la mesa de Yildiz y Dogan y le dice muy enojada a Yildiz que acaba de cavar su propia tumba. Esto le costará muy caro. Yildiz dice que no le tiene miedo y que seguro no será capaz de hacerle gran cosa. Al día siguiente, Equin se sienta junto a Emir, quien ha amanecido con una gran resaca para preguntarle qué piensa de Dogan y si cree que sería un hombre capaz de golpear a su hija. Emir, sorprendido responde, quedó ganadora a Kumru y está seguro de que jamás podría ponerle una mano encima. Equin solo dice que cree que ese hombre es un psicópata. Las palabras de Emir no le ayudan mucho a cambiar de opinión. Handan ha pasado la noche con el empresario Senk y después de que este se va, Seman le entrega los documentos para el préstamo a los cuales solo les hace falta la firma de Dogan, ya que ella pedirá el préstamo a su nombre. Handan le dice que ella tiene esa firma, pero necesita que Seman la practique para poder falsificarla. Seman acepta pero dice que espera no meterse en problemas, ya que el señor Dogan es muy poderoso. Handan le asegura que nada mal lo pasará. Ella va a ver a Equin al restaurante. Él le dice que no ha podido dejar de pensar en lo que le dijo hace poco y no puede evitar sentirse un poco confundido, ya que Dogan no parece un hombre que golpee a su hija. Handan le dice que sabe que aún lo hace. Hace unos días fue a visitar a su hija y se encontró con que tenía un moretón debajo de un ojo. Kumru le dijo que se trataba de solo un accidente. Ahora entiende por qué quiere estar con ella todo el tiempo. Equin se llena de ira y dice que no permitirá que esto siga sucediendo. Handan pide que llegue un milagro a su vida para que Dogan no los torture más. Después de salir del restaurante, Handan se encarga de obtener pruebas físicas, entonces va a casa de Kumru. Le pide a su hija que se sienten a tomar el té y cuando se pone de pie, finge que se tropieza y tira todo el té caliente sobre el brazo de su hija. Ella se disculpa y Kumru le pide que se aleje. Esta marca será suficiente para Equin. En la noche, Dogan entra a la habitación de su hija para hablar con ella y ve la herida que tiene en su brazo. Ella responde que fue obra de su madre quien regó el té sobre ella. Kumru le dice a su padre que quería hablar sobre Yildiz. No quiere que estén más juntos y sabe que el plan de Azuman es deshacerse de ella para que tengan otro bebé. Dogan le dice a su hija que si ese es el problema, entonces tiene una mejor solución. Puede adoptar a Halit Khan y darle su apellido. Kumru toma esta noticia muy mal y comienza a gritar. Ellos bajan a la sala y Yildiz sale de la cocina preguntando qué pasa. Kumru le grita y le pide que se vaya de su casa y la dejen en paz con su padre. Ella toma su abrigo y bolso y sale de la casa. Yildiz le pregunta a su esposo a dónde ha ido a estas horas y él responde que imagina a dónde, a ver a Equin. Kumru va a verlo y lo abraza cuando lo ve. Equin le pregunta qué pasa. ¿Acaso su padre la ha golpeado? Kumru responde que no es nada de eso. Es solo que Yildiz quiere tener una relación real con su padre, quien también está considerando adoptar a Halit Khan y ella no quiere eso. Desea ser hija única por siempre. Equin solo sonríe y le dice que es una niña mimada. Kumru le pregunta si puede pasar la noche allí. Equin se acerca a ella, le dice que jamás quiso que se fuera y la besa. Al mismo tiempo, Azuman sale de casa con un bolso que le pasa a Emir y Kaner en un taxi. Lo que pasa es que su deuda con el juego ha ascendido tanto que ha tomado algunos bolsos de Kumru para venderlos y poder pagar. Kaner y Emir le están ayudando con la venta. El problema es que cuando Kaner y Emir llegan al lugar en el que los citaron para la venta del bolso, se dan cuenta de que son dos ladrones los que se acercan a ellos y les obligan no solo a darles el bolso, sino todo lo que posean. Cuando Azuman se entera, se aterra y ahora no sabe qué más pueda hacer. A la mañana siguiente, Equin despierta junto a Kumru y cuando ella se da media vuelta, Equin ve la quemadura en su brazo. Él se llena de ira y se levanta de la cama con el firme deseo de terminar con Dogan. Él regresa para despertar a Kumru y le dice que ha tomado la decisión de cederle su parte de las acciones de la empresa, ya que si algo le llega a pasar a Dogan sería Yildiz quien tendría el control y no quiere eso. Kumru acepta y feliz dice que Yildiz podría conocer cuál es su lugar si sabe que ella también es accionista. Ella le agradece y Equin responde que haría lo que fuera por su felicidad. Dos días después, Dogan y su familia están desayunando cuando de pronto escuchan un tiroteo afuera de casa. Cuando Dogan va a mirar qué pasó, encuentra a su guardia malherido en el suelo. Ellos llaman a una ambulancia y se lo llevan. Yildiz, asustada, le pregunta a su madre y se trata del hombre al que le debe dinero, pero Dogan entra y les dice que cree saber de quién se trata. Él va a una comisaría con Cetim y dice a un policía que quisiera levantar una denuncia en contra de Ender Selevy por disparar contra su casa y herir a uno de sus hombres. El policía le pregunta por qué está tan seguro de que ella es la responsable y Dogan responde que esa mujer ya había amenazado de muerte a su esposa. Vemos que un par de policías van a casa de Yagatay y esposan a Ender por intento de homicidio en casa de Dogan Yildirim. Ella se defiende y dice que es inocente y no tiene nada que ver, pero los policías se la llevan. En realidad, Dogan es quien ha planeado todo y fue quien contrató a los hombres que dispararon. Él está harto de las acciones de Ender a su vida personal y laboral, porque también ha estado espiando sus movimientos en la empresa. Él le dice a Cetim que esta es una lección que espera que Ender aprenda. Ender es llevada a rendir declaración en la cual ella le dice a los policías que no tiene nada que ver. El policía le dice que en una fiesta ella amenazó a la señora Yildiz. Ender responde que incluso si lo hizo, no significa que fuera a actuar en su contra de esa manera. El policía le pide finalmente que firme su declaración. Cuando Ender sale de la estación con Kaner y Yagatai, recibe una llamada de Dogan riendo y diciéndole que espera que se haya divertido. Esto que acaba de suceder es solo una advertencia. Espera que de ahora en adelante se mantenga alejada de su vida y familia. Ender no lo puede creer. Al regresar a la mansión, Yagatai le pregunta a Ender qué está pasando para que Dogan le hiciera tal cosa. Ender responde que Dogan se ha dado cuenta de que ella lo ha estado investigando y sabe que él se está preparando para manipular la bolsa de valores de la empresa. Yagatai le muestra una noticia en internet en donde dice que los lácteos que produce la empresa están siendo descontinuados. Yagatai dice que ese hombre está arruinando la reputación de la empresa de su padre. Ender responde que es mucho más que eso. Está devaluando la empresa para después poder comprar todas las acciones y luego inflarlas otra vez. Yagatai le propone la idea de hacer una inspección sanitaria y hacer todo lo posible para que las acciones no bajen su valor. El capítulo termina con Dogan. Él también se ha dado cuenta de que Hadnan intentó sacar un préstamo a su nombre y ordenó que fuera congelado ese préstamo. Él le ordena a Zetim que deje que ella piense que los cree tontos, aunque no puede creer que siga cometiendo error tras error. Dejarán que tome el dinero pero quiere reunirse para hablar con ella. Al mismo tiempo Yagatai habla con Yagatai y le dice que la escuela de Halit Khan está pidiendo el pago del próximo año. Son 150 mil liras. Yagatai pregunta por qué es tanto y ella responde que no lo sabe, que necesita que los ponga en su cuenta. Él dice que está bien. Yagatai ha usado esta excusa para poder obtener el dinero para el pago de la deuda de su madre. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.